Si os gustan los gatos, este es el país de vuestros sueños, y es que en Chipre hay tantos gatos como personas. En el vídeo de hoy visitaréis con nosotros el monasterio de San Nicolás, un santuario para amigos felinos que nos darán todo el amor del mundo. También nos adentraremos en impresionantes tumbas. Y para cerrar el día, veremos las diferencias entre un McDonald's español y uno chipriota. A ver... ¿Esta es medium? No, esa no, esa no. ¿Copón y la grande cómo es? ¿Copón? A ver si te han puesto un café. Familia, subíos a bordo que arranca el vídeo de hoy. Y vamos a la piscina a grabar, y... Me ha tirado linda la cámara al suelo. Nada. Por aquí entra agua. Rompecámaras. ¿Cómo te lo estás pasando? Súper, súper bien. Ah, ya nos podemos quitar esto aquí. Súper, súper bien. Mira. Me encanta aquello. Esto en verano. En verano, en verano, verano. Ay, a esta mujer no se le acaba la alegría nunca. Hay una toma que veo que están sacando todos los vloggers y es corriendo. Yo veo a todas que hacen así. Nosotros también hemos corrido. Sí, de aeropuerto en aeropuerto. Después descubrimos que todo el mundo corría. Queda bonito. Queda bonito, fantástico, fantastibuloso. Primero que te huela. Ay, sí. Bueno, familia, ya estamos en un nuevo día. Y hoy vamos a ver un montón de cositas que le encantan a Carlitos y nos gustan a nosotros también. Vamos a ser gladiadores. Gladiadores. Vamos a ver, como digo yo, piedra. Papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Empezamos viendo las tumbas de los reyes. Hay que tener en cuenta que cada tumba es para la familia. Entonces hay diferentes nichos en las paredes que os vamos a enseñar ahora. Y en cada nicho pues iba un familiar. Vamos, Oliver. ¡Hola, Oliver! ¡Mira! Aquí era donde esperaba la familia y allí dentro es donde lavaban a los muertos. Así que vamos a ir donde lavaban a los muertos. Oliver, ¿tú quieres averiguarlo? ¿Hay alguien ahí, Oliver, o no? A ver si encontráis a alguien. ¿Me has dejado que te huela? Sí. ¿No lo podemos quedar? No. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos llevar en el avión. Además, este es su hogar. Bueno, nos está respetando un montón el tiempo. Mirad el cielo. Me encanta este cielo cuando está tan azul y tiene las nubecitas así blanquitas. Porque además las fotos quedan increíbles. ¡Vamos, chicos! Que nosotros podemos con esto y con mucho más. ¡Woo! Bueno, os cuento. Vamos a pasar a un palacio. Y os cuento que antes, para ver a un gobernador, pues tenían que pasar por muchas, muchas, muchas puertas. Iban con los soldados, ahí llevándolos, apuntándolos con las lanzas. Y se tenían que bañar antes de entrar. Por aquí están los caños que traían el agua. Y antes de pasar al palacio, vamos a ver los mosaicos que había dentro. Bueno, pues ya salimos y vamos a hacer una paradita para comer. Porque Carlitos me ha dicho que tiene hambre. Así que se ha caído. Ha hecho parkour y se ha dado la espinilla. Y eso duele un montón. Estamos aquí, al lado del puerto, en Mosaics Plaza. Y vamos a ver... Y vamos a ver dónde nos lleva Jorge para comer. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¿Coco? ¿Qué tal? Creo que le hemos pillado a mitad del baño. ¡Qué suave que es, Coco! Sí. Es muy suave. Bueno, dice Jorge que compartimos algunas palabras o parecidos. Y si algunas las cambiamos un poquito, como por ejemplo, se acabó en castellano. Ya sabéis todo lo que significa. En Grecia. En Grecia, ¿no? Si aquí en Grecia decís, se acabó, significa... Te amo. Te amo. ¡Qué bonito! Bueno, Jorge, ¿y cómo hablas también español? A ver, cuéntanoslo. Porque me enamoré con una uruguaya y vivía en Uruguay, en Montevideo. Y aquí empezó a aprender español. Pues muy bien, habla perfecto. ¿Cuántos años has estado en Uruguay? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, pues desde aquí un saludo a todos nuestros familukis uruguayos también, que sabemos que hay algún uruguayo por ahí que nos ve. Quiero saludarnos a todos los enamorados porque es muy bonito aprender un idioma por amor. Hombre. También, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues ya hemos comido y durante la comida hemos hablado a Jorge de ese anuncio que muchos papis, sobre todo, recordaréis que salía una abuelita con el yogur riego diciendo ¡JOROÑA Y QUE JOROÑA! ¡JOROÑA Y QUE JOROÑA! ¡JOROÑA Y QUE JOROÑA! ¿Qué es JOROÑA? Años y años. Años y años haciendo yogur riego. Pues ya sabemos, por fin hemos descubierto el enigma. ¿Qué significa JOROÑA Y QUE JOROÑA? Pues Jorge nos ha despejado esa incógnita. ¡Seguimos! Bueno, pues ya nos acercamos al monasterio y según llegamos ya estamos viendo un gato cruzando la carretera. Faltan 9,99. Nos faltan por ver 99 de los 100. Pero mi marido no lo ha grabado, da igual. Ah, otros. Me está grabando. Otros, sí. Mira, no quería ver gatos, mira. Toma gatos. Así fue el cártel, pero la cara parece mala de Vester. Las facciones son como... Ya, pero mira, cuando cierras los ojos es igualito que Pante, ¿a que sí? Este pobre me da una pena que está enfermito. Algo le pasa así. Papá, no te pierdas esto, que este va a jugar conmigo. Mira la alérgica a los gatos. Mira la que era alérgica a los gatos. Me encantan. Aroa se muere si está aquí, ¿eh? Que se pegan. Voy a traer tortazola pegado, ¿no? Tienes uno a tu izquierda. Se te ha hecho una bolita. Este tiene la oreja un poco cortadita. Se te ha hecho la bolita. Ese también. Ya creo que es. Se está clavando las uñitas. A mí me pasa lo mismo. Ya, es que haces así. Ándale un ronillo. Bueno, me voy a acercar aquí, donde desde lejos creo que tienen los comederos. Espectacular. Se fue. El monasterio cuenta con un pequeño hotel para gatos en el que los visitantes podemos contribuir con comida. Sabéis que tú no elijas el gato. El gato te elige a ti. Y nosotros estamos esperando, Carlitos y yo estamos esperando a que nuestro gato nos elija. Ahí venía uno, pero que este era un poco. Después de esta tarde gatuna, se nos abrió el apetito y queríamos descubrir cómo era el McDonald's de Chipre. Bueno, papá va a hacer Macauto. A ver qué tal se le va. ¿Y la es para acá? ¿Figas panes? No. ¿No? No. Eh... A ver. Menú. ¿Cómo te digo yo? Un menú... ¿Vegan menú? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Vegan menú? ¿Menú? ¿Vegan? 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 No, vegan. ¿Vegan? Ah, menú veggie, veggie. ¿Qué dice que hay? Ay, menos mal que Carlitos vino al rescate. Eh, yes, para 0-0. ¿Y el menú Big Mac? Eh, and one menú Big Mac. ¿Drink? Eh... Menos mal que estás aquí. ¿Qué quieres? Coke-0-0. Eh, Coke-0-0. ¿Qué es? And... Eh... Crispy... Ah, no, that is here. Eh... Ok. One... Another Big Mac. Menos mal. Bueno, pues ya parece que veremos todo. La que parece una hormiga que está ahí que no se ve. Esta es de hormiga. ¡Mira a Oliver! ¡Mira la cara de Oliver! ¡Mira a Oliver! ¡Mira a Oliver! ¡Mira a Oliver! ¡Mira a Oliver! Es mole. Este es medium. ¿Esta es medium? No, esa no. Es a ti. ¿Copón y la grande cómo es? ¿Copón? ¡Copón! A ver si te han puesto un café. No, no puede ser. Oliver, yo comparto contigo, cariño. No, no puede ser. No, no. No, no. Grande, 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 grande. ¿Cómo? Grande, grande, grande. Grande, 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 grande. Bueno, familia. Pues ya estamos aquí con nuestras hamburguesas. Carlitos y yo hemos pedido Big Mac. ¿Y esta qué? Papi Luqui ha pedido una veggie burger y Oliver ha pedido un menú, un happy meal, un menú fácil. Mira cómo viene, una cajita cuadrada, ¿eh? Diferente. Ah, vale, no es que sea diferente. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que sigue siendo diferente. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues el pan diferente, ¿no? Es como más tostadito. Y no tiene pepita. ¡Hola! Una bola de cristal. Ah, ¿dónde? ¿Cómo sale? En el paquete. Mira lo que tienen aquí. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola, adiós! A ver el ketchup, el ketchup no es como el de allí, ¿no? Oliver, ¿quieres ketchup? Mira, es diferente. Sí. A ver, el de Carlitos. Oye, es más grande, ¿no? Sí, hombre. ¡Guau! ¿Son más grandes los mismos de aquí, parece? No, los mismos son grandecitos. Ya, pero es que... Estos son los más grandes de los que... ¡Hola! Estas son muy grandes. Sí, otras son muy grandes. Sí, otras son igual, son tamaños extra, ¿eh? En España, al principio yo creo que eran así, ya luego recortaron así. Y nos ha valido 21 euros y allí comer la familia entera nos vale 40. La familia entera no. Cinco no. ¿Y cuántos estamos? Ya, pero 21, 40, van 20 euros. O sea, aún así sí que se... ¿No quieres que he hecho...? Opiniones. ¿Sabe igual o no? No sé. Me da que salga igual. ¿Sí? ¿Sí? La Veggie... De momento veo que es diferente, que es como... A ver... ¿Veis? Es como crispy, es como crujiente. Ahora es la mía. ¿Allí no? Allí no. ¿Está buena? Es saboroso, ¿vale? ¿Es igual? Anda, pues mira. Yo creo que el único diferente soy yo. Pues voy a probar sin ketchup. ¿Me trae ketchup? Voy, un momentito. A ver. Es como un escalope, eh. Es que han hecho una pasta, pero se ven las verduritas por dentro. ¿Veis las zanahorias, el pimiento ahí? A ver. ¿Quieres probar? Vale. Yo quiero probar. ¿Tú quieres probarla? Sí. ¿Está buena? A ver. Oh, Dios. Vaya bocaos que pegan. ¿Está buena? Buenísima. ¿Está buenísima? ¿Os habéis comido media hamburguesa? Bueno, pues nos disfrutan la cena. Ey, ¿sigues ahí, Familuki? Muchísimas gracias por formar parte de este equipo y estar aquí hasta el final y ver este vídeo lleno de curiosidades en el que vosotros escucháis y nosotros os contamos nuestras pequeñas historias. Oye, te espero en los comentarios. Os leemos a todos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.